Se inspiran, no solo en los temas sociales y en los consejos, como la canción de ahora, que son los refranes. Un clavo saca otro clavo, el amo de los hongols al caballo, todas esas cosas, ¿verdad? Aquí ella nos cuenta la historia de Blanca Canales. ¿Saben quién era, verdad? Bueno, pues para los que sepan y los que no sepan, aquí en esta canción le vamos a hablar un poco de ella, con mucho cariño. Blanca Canales 1950 30 de octubre corría 1950 Viva Libre Puerto Rico Donde se huyó proclamar Viva Libre Puerto Rico Que viva la música de aquí, la cultura A los hombres de Coabén Y aquella lucha Y aquella reunión Blanca Canales Viva Libre Viva Libre Puerto Rico Donde se huyó La brava La brava blanca Canales Según Viva Libre En 48 En 48 horas 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 En 48 horas